El Chéveron El Chéveron El Chéveron Nunca se para en la Argentina Camina recto por la avenida El Chéveron El Chéveron El tipo es bravo Y de babilla la competencia No lo intimidan, no El Chéveron El Chéveron Cuando se planta en la tarima Se rompe el show, todos lo miran El Chéveron El Chéveron Chéveron, Chéveron, Chéveron Ubique el swing De prenda a prenda Con su movimiento Siempre está con texto Muestra tu galito En este quieto Grita de emociones Inspira canciones Dale Chéveron Cuando marque el pato Dale Chéveron Con punta y taco Chéveron, Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Chéveron, Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Dale Chéveron Que el chéveron Dale Chéveron Dale por arriba Dale Chéveron Rompe la tarima Dale Chéveron De este rumbo Chéveron, Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Chéveron, Chéveron Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Dale Chéveron Que el siguiente par Dale Chéveron Tú tienes la clave Dale Chéveron Es como tú sabes Dale Chéveron Bailar con sato Chéveron, Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Sí, sí, sí De prenda a prenda Chéveron, Chéveron Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Dale Chéveron Con movimiento Dale Chéveron Siempre está contento Dale Chéveron Cuenta tu talento Dale Chéveron En este viento Para mi gente Lo que esperaba De prenda a prenda El Chéveron Chéveron, Chéveron Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Chéveron, Chéveron Chéveron, Chéveron No voy, Chéveron Dale Chéveron Con movimiento Dale Chéveron Siempre está contento Dale Chéveron Cuenta tu talento Dale Chéveron En este viento Chéveron, Chéveron Chéveron No voy, Chéveron La gente es fuerte Chéverón, 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 boom boy Chéverón Chéverón, 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 boom boy ¡Sí! ¡Sí! Chéverón, 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 boom boy Ubique el swing de prenda a prenda Chéverón, 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 boom boy Chéverón